Señora Marina, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Antes que nada, señora Marina, por favor, dele aquí a nuestro querido auditorio su nombre completo. Sí, pues muy buenos días a todos los que me están escuchando. Yo me llamo Marina Flores Zacarías. Muy bien, señora Marina, lo que queremos que nos comparta, primero la experiencia personal, la suya, porque yo sé que usted es una persona muy trabajadora, con muchos problemas, etcétera, pero de su propia experiencia. Sí, yo estaba también muy mala, muy impresionada. Me dolía todo lo que era mi cuerpo. Él se cuenta como si yo hubiera estado muerta en vida, porque yo ya no quería saber nada. Y empecé a tomar el Super Life y ahora yo me siento como si hubiera renacido, porque lo tomé tres días. Fui a ver al doctor y ya me hizo el favor de darme el tratamiento. Y lo tomé nada más tres días. Yo me sentía muy mal. Él me dijo que tenía que andar siempre fajada de mí, así que me dolía mucho lo que era toda mi cintura, bueno, todo lo que era, mis piernas, todo. Ya no sabía yo ni qué era lo que me dolía. Y pues gracias a Dios, ahora yo ya no uso ni la faja, trabajo mucho, cosas muy pesadas. Y pues yo me siento como si no hiciera nada. Amanezco a otro día, pues normal, porque es de cuenta que yo no trabajé así. Y empiezo a trabajar otra vez a lo mismo, diario, 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 diario. Y yo me siento diferente, me siento como si yo fuera otra persona en realidad. Me siento pues como más energía, con nada de cansancio. Gracias a Dios y gracias que me puso al doctor Raúl. Pues yo me siento de maravilla. Ahora, a través de Go Super Life, ¿qué pasó con todos esos dolores que tenía? Porque usted estaba padeciendo de hernias de disco, por eso eran sus problemas que a través de su columna tenía en sus piernas y en toda su cintura. ¿Qué pasó con esos dolores, señora Marina? Pues ahorita ya a mí ya no me duele absolutamente nada. Me siento pues bien, porque yo ya también para subir así para arriba, yo ya no, pues ya no podía, ya me cansaba mucho. Entonces, luego me faltaba mucho la respiración también. Ya tiene como un mes. Yo ya no podía yo ya ni respirar. Ya me faltaba mucho la nariz. Ya no, pues sí, ya la tenía completamente tapada. Y pues me hice unas gotas del mismo que se toma en ayunas, que se toma dos veces al día. ¿El Super Hunter? Ajá, pues se me vino a la cabeza ponerme en la nariz y decía yo pues me voy a poner primeramente Dios, pues que ya pueda respirar, porque hay veces que me tenía yo que parar porque sentía que me iba a ahogar y luego tenía muchísima flema. Entonces ya me lo puse tres días y gracias a Dios estuve arrojando todo lo que era lo que tenía malo por dentro. Hasta ponía yo una cubeta porque se me venían unas flemas muy amarillas y me dolía todo lo que era el pecho, la espalda. Entonces me dijo el doctor que tenía una fuerte infección en los pulmones. Y pues se me vino en la mente ponerme unas gotitas en mi nariz. Y gracias a Dios ahorita ya puedo respirar bien. La madera que yo trabajo ya la aguanto más porque tampoco ya no, con el mismo polvo, como que me faltaba la respiración y ya no podía respirar. Y me puse en estos días a reparar todo lo que son mis tarimas, que son para hacer losa. Me puse toda una semana, me dormía hasta la una de la mañana. Y pues yo me siento muy bien, no me siento cansada de nada, absolutamente de nada. Y luego me decían, ay, pues se está trabajando usted. Me preguntaba, ¿no? Y decía, pues qué tanto hace. Pues tenía yo que trabajar todo eso porque pues este es con lo que yo, gracias a Dios, me ayudo. Qué bueno, qué bueno que Go Super Life le pudo ayudar en todo esto. Yo quiero que sepan ustedes en el auditorio que el trabajo que tiene la señora Marina, porque trabaja para poder subsistir, es un trabajo que inclusive hombres no lo aguantan. Hacen tarimas, hacen muchas cosas. Y la señora Marina no tiene 20 años de edad. ¿Qué edad tiene, señora Marina? Tiene, acabo de cumplir 59 años. 59 años. ¿Y se siente como de qué edad? Pues yo me siento como de 40 años o de menos porque toda la gente me pregunta que qué me ha hecho, que qué tengo, porque pues me ven muy diferente, me ven ya más contenta, más, pues sí, como andaba yo muy deprimida. Yo me decía precisamente ayer fue a ver a una señora y me dijo, pues qué se hizo, señora, que ahora la veo diferente, ya no viene como antes que venía. Toda, pues sí, con mis depresiones que tenía yo muy grandes y luego de las dolencias que tenía yo muy fuertes en todo mi cuerpo, porque en realidad yo ya no sabía ni qué, qué cosa no me dolía a mí, la cabeza. Bueno, todo, 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 todo lo que era mi cuerpo y le doy gracias a Dios y gracias al producto y al doctor Raúl, que yo ahora me siento como nueva, me siento como si yo hubiera renacido en realidad en todo mi cuerpo. Ha recibido muchos beneficios de Go Super Life. Sí. ¿No? Del poder que tiene su organismo. Sí. Pero yo también recuerdo, señora Marina, porque así me lo comentó, algo que sucedió cuando usted recomendó este producto y usted fue a visitar a una tía que tenía usted en San Luis Potosí. Ah, sí. ¿Por qué? Comparta, comparta ese testimonio, es muy importante. Sí, mire, yo fui en agosto, pues fui a visitar allá a mis familiares y fuimos a ver a mi tía que estaba, pues la encontramos muy enferma, ella ya no se paraba, ya nomás estaba ahí acostada y estuvimos ahí tres días y luego ya, el día que nos fuimos a despedir de ella, le tocó a mi mamá su mano y gritó así bien feo y le digo, ¿y ahora qué le pasó, tía? Dice, ¿quién sabe? Dice, tengo unas dolencias, pero muy fuertes. Y tenía nada más una manchita así como negra en el lado del dedo gordito de la mano, era pequeña. Y entonces, pues se le dolía muchísimo, mucho, que no soportaba ni que le tocaran lo que era su pierna y su mano. Entonces yo fui al mes, fui el 28 de septiembre y ya cuál fue mi sorpresa, que la manchita que ella tenía tan pequeña, ya la tenía hasta todo, estar comido desde la mano hasta el codo, lo que era su pierna y su mano, y le supuraba pura agua con sangre y tenían ahí siempre, estaba empapada de toda su ropa, la tenía con agua. Y le supuraba y dice mi tío, mis primas, que pues ya le habían hecho muchas cosas todo ese mes y pues nada, ella le iba avanzando más la enfermedad y la enfermedad. Y entonces, pues como yo llevaba mi tratamiento, pues luego, luego le dije a mi hijo, tráemelo, le digo, vamos a curar a mi tía, ojalá y Dios quiera que con esto, pues ella recupere algo. Y pues sí, entonces hice así como masita el producto del que se toma en ayunas. El Super Hunter de Go Super Life. Ajá, este, lo hice así como masita y le fui rellenando todo lo que tenía así como las llagas, se lo fui poniendo tanto en su pie como en la mano, eso fue como a las siete de la noche. Y este, y al otro día iba yo a ir muy temprano para ver cómo había amanecido, pero como me fui a otra parte a ver a otros familiares, este, ya llegué yo ya muy tarde y ya me andaban a mí buscando para, para que fuera yo otra vez hacerle la misma, la misma limpieza. Y pues ya, este, me fueron a buscar, me fueron a traer y pues así, miren, fue una sorpresa que de un día, que fue desde las siete de la noche que le puse yo eso, todo el día se lo dejamos y hasta las siete de la noche volvimos a, a lavarle todo. Y decía mi prima, dice, pero cómo le vamos a quitar todo esto si quedó como, pues sí quedó así duro, ¿no? Y pensaban que iba a ser muy difícil para quitárselo y no, pues tibíamos agua y la empezamos a limpiar y se le cayó perfectamente bien, pues se le orió ese mismo, que le hice ese mismo día, ella ya no le supuraba nada, estuve yo allá tres días, se lo estuve yo haciendo, ella ya, este, le, ya no, ya no, ya tenía completamente ya oriado. Ya lo tenía seco. Ajá. Y sin dolor. Y sin dolor porque hasta ya, este, se paraba ella, ella solita porque ya no soportaba nada. Ahora de la pierna al lado así de la ingles, tenía como una forma de unas bolitas como, como pura agua y tenía todo su cuerpo muy frío, frío completamente, se cuenta como ella estaba ya muerta y pues que, fíjese, en un día, en un día para otro, se le quitó todo eso y estaba ya calientita de todo su cuerpo, este, todo lo, lo hinchado que tenía, los pies fríos, todo eso se le quitó en un día. Porque además tomó, ingirió Go Super Life, ¿no es cierto el tratamiento dentro de todo esto? Sí. Es, 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 es un, es realmente un testimonio impresionante porque las cosas suceden, no tiene uno que esperarse seis meses para obtener resultados, ¿no es cierto, señora Marina? Es muy rápido. Fue en tres días, tres días fue su recuperación y su piel le quedó normal. Claro, y usted también, usted empezó a recibir los beneficios de Go Super Life en su organismo a los tres días de estarlo tomando. Sí, a los tres días. Realmente, porque nuestro organismo, nuestros millones de células, eso es lo que están esperando. Están esperando que las tratemos bien, que las tratemos con cariño, que, que, que se les dé lo que necesitan y son ellas las que nos sacan adelante. Sí. Son las que sacaron adelante a usted y a su tío, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, por eso invitamos a todos a probar Go Super Life, ¿no es cierto, señora Marina? Pues sí, porque es el que nos va renovando todo lo que es nuestras células, todo lo que es nuestro cuerpo, todas las células que tenemos enfermas, pues el Super Life es el que nos lo está renovando, nos está dando nueva vida, porque, pues, en realidad yo ya lo he visto mucho, y principalmente también de una de mis nietecitas que tiene cinco meses. Este también, ella también estaba en la misma situación mía que no podía respirar, y, pues, tenía tres, cinco meses, y no podía respirar, y la llevaban con los doctores y los doctores. ¿Cinco meses de edad? De edad, sí, cinco meses. Este, y, y la llevaban con los doctores y la niña seguía igual, igual con su, así, con sus flemas, que tenía muy, en tanto en su narizita que no podía respirar y en, así. Y, pues, se lo empecé a dar también tres días, porque, este, le puse también igual, ya el doctor me había dicho que le diera nada más como media cucharadita, pero del que es para nutrir nuestro cuerpo, pero yo le di el otro, el que, el que se... El Super Hunter. Sí, este, se lo, se lo estuve dando así poquito, como gotitas, se le daba para tomar, y le ponía en sus narizitas, y gracias a Dios, ahorita la niña ya respira bien, ya arrojó todas las flemas que ya tenía, y, este, y, pues, está bien ahorita la niña, muy, muy bonita que va creciendo mi niña, y ya gracias a Dios le doy, este, que en tres días se recuperó, de tanto que ya había gastado mi hija, pero, pues, ella no se lo quería dar, pero yo se lo daba. Y, pues, ella como vio que la niña ya, este, empezó a reaccionar bien de su narizita y todo, pues, ahora ya también ella se lo, se lo da, y ya también ella se lo está tomando. Esto es maravilloso, porque es maravilloso y mágico nuestro organismo, la capacidad que tiene nuestro organismo, no importa si tengo 60 años como usted, o tengo 80, o tengo 90, la nena de sólo cinco meses de edad, salió adelante también, y salió adelante en sólo tres días, porque nuestro organismo y nuestras células es lo que están esperando. Señora Marina, yo quisiera que, por favor, compartiera aquí su número telefónico. Sí, es este, 58, 58-23-8139. Dígalo nuevamente despacio. 58-23-8139. ¡Gracias! ¡Gracias!